La gran cuestión que ha sobrevolado últimamente al anime de Pokémon. ¿Por qué, tras 18 años de capítulos y películas, Ash sigue teniendo 10 y no ha crecido ni un ápice? Esta pregunta ha dado lugar a muchísimas teorías, creepypasta, conspiraciones, encubraciones y un sinfín de razonamientos errados. Algunos mantienen que es gracias a Pikachu, porque su impactrueno actúa delixir de la juventud, reanimando a todas las células que se le mueren, pero a la vez paralizando el crecimiento del resto. Creo que no hace falta hablar mucho de esta, pues salta a la vista que es más falsa que un picablo. Ya que, vale, en caso de que la considerásemos cierta, explica por qué Ash no crece, pero no explica por qué el resto de personajes en la serie tampoco lo hacen. Otra que también solo intenta explicar la eterna juventud de Ash, sería en la que la obtiene gracias a... Ho, 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 bueno, como coño se diga, yo voy a decir ho, ho, que es como lo he dicho siempre, aunque se puede que se diga ho, ho. Pues en su entrada de la Pokédex, en algunas ediciones, dice así. Su plumaje tiene 7 colores. Se dice que verlo proporciona felicidad eterna. Razón suficiente para que ya brotasen especulaciones sobre que, como Ash ve a ho, ho en los primeros capítulos, este le regala la felicidad eterna, que se podría interpretar como la juventud eterna, pues Ash desea no envejecer hasta que no capture a todos los Pokémon. Podemos ver claramente que esta teoría tiene prácticamente los mismos agujeros que el anterior, si no son más. Luego, está la excusa más utilizada en la historia de los animes. Ash nunca salió de Pueblo Paleta porque está en coma. Podéis hacer vuestra propia teoría de este calibre en unos sencillos pasos. Tenemos un personaje X que es joven y, en general, suele tener un sueño barra objetivo. Los primeros capítulos se supone que son normales o coherentes. El personaje X sufre un accidente que no parece tan serio. Y a partir de ahí, la serie se torna más surrealista, pues lo dicen y es debido a que el personaje está en coma y se imagina todo. Y ya tenemos un creepypasta perfecto para toda la familia, para arruinar la infancia de cualquier chavalín. Ejemplos de ello son Nobita, Oliver Atom y, evidentemente, el propio Ash. Volvamos al caso concreto de Ash. Capítulo 1. Los Spearows atacan a Ash y Pikachu. Y cuando todo parece perdido, Pikachu hace un mega hiper, ultra mega impactrueno o algo así, golpeando a todos los Spearows y a Ash. Este sería el accidente que teóricamente deja a Ash en coma para el resto de la serie. Tomando como personajes a las distintas proyecciones del subconsciente de Ash. Siendo Misty su parte femenina, el Team Rocket su lado malvado y Brock su frustración sexual. ¿En serio? La última teoría que ha salido sobre este tema podría considerarse de todas la más plausible. Aunque comienza a forjarse 8 años después del comienzo de la serie. Por lo que, para mí, o carece totalmente de peso o es demasiado ventajista, por así decirlo. Al principio de la película de Lucario y el misterio de Mew, aparecen una madre y su hija. A la que la primera le cuenta la historia de la ciudad de Rota. A partir de este momento, estos dos personajes reaparecen durante distintos momentos de las películas y el anime. Levantando muchas preguntas entre la gente y dando lugar a la última teoría hasta el momento. Todo el mundo de Pokémon es una historia que la madre se inventa para su hija. Con lo que se explicaría el por qué ellas aparecen en lugares totalmente distintos y separados y el hecho de que Ash no crezca. Pero todo lo visto hasta ahora hace aguas por algún lado. Y ahora os voy a llorar la verdadera razón por la que Ash no crece. Y lleva 17 temporadas con 10 años, aunque pase el tiempo dentro de la propia serie. A ver cómo lo digo sin que nadie se ofenda. Es una puta serie para niños y se supone que no debería seguir viendo a ese perdedor durante 15 años. Lo siento, es que este tema me puede. A ver, aunque en realidad la verdadera razón es esa. ¿Por qué currarse una serie con un protagonista que madure y crezca con una o varias generaciones cuando podemos crear un perdedor plano y sin cambio alguno para que todas y cada una de las generaciones que pasen puedan sentirse identificadas con él? Pero si es que ni ellos mismos se intentan currar la serie y los argumentos. De hecho, una de las películas comienza con Ash celebrando el aniversario de su encuentro con Pikachu. No me jodas, ¿en serio? Conociste al puto Pikachu el día que cumpliste los 10 años. Ha pasado un año y tú sigues teniendo 10 jodidos años. En serio, no merece la pena tratar más este tema. Simplemente hay una razón. Aunque una cosa, sí que podemos sacar de todo esto. Si queréis hacer una buena serie de Pokémon, simplemente elimina a Ash. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!